En el marco de un nuevo aniversario del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, inauguramos un itinerario virtual del Espacio de Historia y Memoria de la Facultad que se encuentra alojado en el Hall de Independencia y en el Archivo Histórico Virtual de la Facultad. La intención de este recorrido es poder visibilizar y apreciar su construcción. En primer lugar podemos encontrar la pieza mayor, la lista de estudiantes desaparecidos de la facultad, que se encuentra en la entrada de la sede de Independencia. Esta lista se renueva cada dos años con los nuevos nombres que se incorporan. La última renovación fue en 2020. El punto de partida de esta lista fue la realizada en 1985, entre otros, por Carlos Neri, estudiante en ese momento y posterior consejero y profesor de nuestra facultad. Esta lista está preservada actualmente en la sede de Hiporito Yrigoyen. Con esa brújula y el material provisto por la Facultad de Filosofía y Letras, como son los legajos de estudiantes de la carrera de Psicología que en ese momento dependía de esa facultad, se han ido construyendo los diferentes materiales. Las diversas investigaciones y recolecciones de datos han permitido crear varias infografías sobre la temática, tanto en la sede de Independencia, como en el Archivo Histórico Virtual de la Facultad, podemos encontrar estos documentos. Por ejemplo, la infografía sobre las baldosas de nuestros estudiantes desaparecidos. También otra infografía sobre la reconstrucción de las listas y los legajos de los estudiantes desaparecidos, los cuales son entregados a los familiares en el acto que se realiza cada año en el que se renueva las listas. El año pasado también se inauguraron las historias de vida de las psicólogas desaparecidas en condiciones de terrorismo de Estado, Marta Brea, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y Beatriz Perocio, perteneciente a APBA. Al mismo tiempo, se han realizado diversos actos y homenajes, muchos de los cuales han quedado registrados en diversos artículos de nuestra revista virtual Intersecciones, como hoy también en discursos, muestras de arte y donaciones de libros. 45 años. ¿Qué vocación nos empuja a anclar la memoria en determinados aniversarios? Se trata evidentemente del valor de una ceremonia, la eficacia simbólica de ciertos rituales, una fecha, una cifra, una cultura sobre la cual anclar en nuestros cuerpos la geografía de una experiencia siempre singular. La conmemoración es entonces el recuerdo del acontecimiento que, en tanto soporte colectivo, da la medida de una sociedad. Y es así que, año tras año, recordamos el aniversario del golpe. Puede parecer extraño que se rememore la entrada en esa noche terrible y no la salida de ella. Ocurre que, una vez intuidas las vías de escape, lo que más angustia es el corazón del laberinto. Y hacia allí va dirigido el conjuro de la memoria. El día de la memoria, por la verdad y justicia, es una fecha donde recordamos la oscuridad de nuestro pasado para iluminar el andar de nuestro presente y futuro. Conmemorar es el acto de hacer memoria, solo teniendo presente nuestra historia, nuestros hechos y nuestros muertos, podemos avanzar hacia la verdad. La justicia es el camino de la lucha contra la crueldad y la impunidad. Nuestra identidad como individuos y como comunidad se realiza en el camino de esa historia, de esa herencia y de su proyecto. Por un nunca más que es acto, que es memoria, que es verdad y que es justicia. Como todos los años, recibimos donaciones para nuestro rincón de derechos humanos. Los hijos de los desaparecidos, de Irene Prüferlesque, historias colectivas y testimonios de la dictadura argentina, editorial Abrazos. Detenidos aparecidos, de Santiago Garraño y Werner Pertot, de editorial Biblos. En negro y blanco, fotografías del cordobazo, juicio a las juntas. Estos tres libros más dos de tres Gilevich van a ser donados a la biblioteca de nuestra facultad. Con Alberto Aníbal Anchepe, Pepe para los amigos, fuimos compañeros desde la primaria y toda la secundaria en el Colegio San José de Calazares. Él con su familia vivía en la calle Sarasa, muy cerca del viejo gasómetro, la cancha de San Lorenzo Almagro y muy cerca del colegio. En los últimos años de la secundaria nos hicimos más amigos y él a pesar de su timidez, siempre fue muy generoso con aquellos que éramos no tan buenos alumnos como él, ayudándonos. Y a mí en lo particular me introdujo en el mundo de cierta música, que era una de sus pasiones, él tocaba la guitarra. Pero no escuchaba lo que habitualmente escuchábamos todos a esa edad, en la adolescencia o en el fin de la adolescencia. Me introdujo a Sebastián Tapayós, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Le Luthier, Música Clásica y a Jet Trotour, una de mis bandas favoritas. Luego descubrimos que teníamos una vocación en común, que era la psicología. Los dos ingresamos en el año 74, en la vieja facultad de Filosofía y Letras. Cuando la facultad fue cerrada, él decidió ir al profesorado de psicología. Yo lo seguí y cuando la facultad se reabrió, yo volví a la facultad y él siguió el profesorado. Desapareció en el año 77, en circunstancias todavía desconocidas. Muchos dicen que desapareció cerca de lo que es el actual edificio de la CIDE. Y allá por el año 2007, los amigos de la secundaria que nos seguimos juntando, decidimos hacerle un homenaje en el Colegio San José de Galazán, poniendo una placa en su honor. Dos de los grandes actores de ese evento fueron Miguel Carcaño y Marcelo Gondelli. También en la facultad de Psicología, cuando volvió a la democracia, figuró en la primera placa de los alumnos desaparecidos. Y ahora vuelve otra vez a recuperarse su nombre a instancia de las autoridades de la facultad de Psicología, que agradezco mucho y otra vez está en el recuerdo de todos nosotros. Los invitamos a recorrer este espacio conmemorativo construido entre todos, que también retrata la memoria de cómo recordamos y participamos en la cotidianidad en nuestra institución. Gracias por ver el video.